La NICS La NICS somos una empresa con más de 40 años en el mercado, cuya misión es dar solución a las necesidades de la sociedad en el ámbito de las infraestructuras relacionadas con la educación, formación, trabajo, ocio, con la última tecnología e innovación a nivel mundial y con un máximo respeto al medio ambiente. La clave del éxito es nuestra capacidad para afrontar nuevos retos. Cada proyecto que realizamos es un reto en sí mismo y para poder desarrollarlo necesitamos innovar continuamente a realizar algo que nunca hemos hecho hasta el momento. Tecnalia ha sido nuestro socio tecnológico durante más de 10 años. Nuestra colaboración con Tecnalia siempre ha estado basada en la innovación y sin esa innovación no podríamos hacer realidad todos los retos y todos los proyectos a los que nos hemos ido enfrentando. Gracias a esta colaboración con Tecnalia hemos podido crear una plataforma tecnológica avanzada y pluridisciplinar de acceso a prescriptores, clientes y proyectos de primer nivel mundial que de otra forma no habría sido posible. El mundo es cada vez más exigente tecnológicamente y nos va a exigir a la ANIC una innovación tecnológica constante. Nuestra colaboración con Tecnalia es parte integral de nuestro modelo de negocio y es necesaria para poder conseguir esta innovación permanente. En la ANIC siempre decimos que si alguien puede imaginarlo, nosotros podemos hacerlo realidad. Nuestra colaboración con Tecnalia es parte superior de nuestro modelo de negocio. Nuestra colaboración con Tecnalia es parte superior de nuestro modelo de negocio. Nuestra colaboración con Tecnalia es parte superior de nuestro modelo de negocio.